Como ustedes saben, la ciencia política o politología se ocupa de describir la actividad política. La ciencia política es una disciplina descriptiva y pensativa, pero no normativa. En cambio, la filosofía política se ocupa de sopesar, de evaluar las distintas instituciones políticas y también de imaginar alternativas posibles a las instituciones políticas actuales. También saben ustedes muy bien que la política tiene dos aspectos mutuamente complementarios y muchas veces mutuamente contradictorios. La lucha por el poder, un lado, y el ejercicio del poder, y en particular la administración de la gran comunidad, la administración de los bienes comunes, estamos llevados a la riqueza común. Estas tareas exigen algo de cooperación, ya que hay que evitar o resolver los conflictos en beneficio del bien común, o al menos en beneficio de la viabilidad. Y los bienes públicos deben, debieran administrarse, en beneficio de todos. La organización a cargo de esta estrategia es, desde luego, el Estado de la gran comunidad. Lo que ha sido desde los comienzos de la celebración hace 5.000 años. Esta concepción positiva del Estado, como administrador de la gran comunidad, parece obvia, pero difiere de la concepción del famoso sociólogo Max Weber, quien, como se sabe, afirmó y reiteró que la peculiaridad del Estado es que posee el monopolio legítimo de la violencia física. Esta concepción del Estado como una organización primordialmente coercitiva se remonta a Thomas Hobbes, quien introdujo la idea del contrato social como una especie de pacto fástico en la que el ciudadano intercambia libertad por protección. Esta misma perspectiva es central al positivismo jurídico, la filosofía del Estado, la filosofía del Estado de Cuba. Karl Schmitt, el positivista jurídico nazi, dio un paso más. Sostuvo que la función específica del Estado es hacer una guerra, para lo cual tiene que comenzar por exterminar a sus enemigos internos. Hegel, quien consideraba que el Estado era, cito, la marcha de Dios en el mundo, y que la guerra preservaba, cito, la salud ética de las naciones, podría haber estado de acuerdo con Karl Schmitt. La concepción coercitiva del Estado es extraordinariamente limitada, puesto que ni siquiera los Estados más militaristas y opresivos, desde Esparta hasta la Alemania de la Occi, pueden caracterizarse exclusivamente, ni siquiera principalmente, en términos policíacos o militares. Un Estado viable suministra algunos servicios sociales, además de coaccionar a los ciudadanos, y además protege algunos derechos o libertades, además de imponer niveles. En efecto, desde sus comienzos, el Estado ha desempeñado dos papeles positivos. La protección de su pueblo de la violencia física, tanto externa como interna, y la gestión del bien común, especialmente en el territorio del pueblo. El gobierno siempre ha supuesto más que la contención, el control de la violencia y la protección de privilegios. También ha involucrado al gobierno la invención de instituciones, la construcción y el mantenimiento de obras públicas, desde caminos, parques estatales y templos, hasta graneros, cisternas y rocas. La provisión de servicios públicos de diversos tipos, desde la seguridad hasta la asistencia, así como el control de actividades de numerosas clases, desde las transacciones comerciales hasta el litigio, la construcción de viviendas y la sanidad, el culto religioso y la educación. En algunos países, notablemente China, Alemania, Holanda, la India, Japón, Corea, Taiwán y la antigua Unión Soviética, el Estado también lideraba vigorosamente el desarrollo económico y cultural. Es por esto que el Banco Mundial dispone de indicadores de gobernabilidad, de voz y rendición de cuentos, estabilidad política, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, Estado de Derecho y control de la corrupción. En 1205, el país con el mayor puntaje en efectividad gubernamental, reducción de servicios públicos, fue Islandia, seguido de muy cerca por Finlandia y Suecia. Y el país con índice de gobernabilidad más bajo fue Somalia, seguido por Turkmenistán y Corea del Norte. A causa de que gobernarse es servir al público, o en otros casos gobernar es hablar, y en otros casos gobernar es asustar, además de garantizar el orden social, requiere, está el gobierno, está la administración, requiere cerebro, además de músculo. De ahí la emergencia, junto con la del Estado, de una clase especial de individuos con habilidades para supervisar, registrar o planear todo lo que pueda suponer un interés público, o sea, la burocracia estatal, que podría ser mínima, en el caso de la democracia teniense, que no tenía burocracia, como lo he dicho, o máxima como ocurre en la actualidad en todas las naciones importantes. Todas las burocracias de los Estados bien organizados han sido meritocracias. Han administrado el Estado en nombre de las clases gobernantes, tales como los serratenientes y prestamistas de la antigua China, pero aún así, cuando son competentes y honestas, como es el caso de los mandalines, han sido capaces en estas burocracias de controlar algunos de los excesos de los gobernantes, especialmente en materia de guerra, legalidad y responsabilidad fiscal. Ocasionalmente, las burocracias estatales también han hecho presión a favor de reformas sociales progresistas fueran ellas las que construyeron los Estados bien organizados. Tradicionalmente, el presupuesto estatal ha financiado tres tareas, control social, defensa y servicios públicos. Por ejemplo, entre 1500 y 1800, aproximadamente, España y Portugal, más Gran Bretaña y Francia, gastaron muy poco en servicios públicos, pero gastaron mucho en guerras y construcción de imperios. En la época del siglo XIV, cuando Francia tenía unos 20 millones de habitantes, el Estado estaba en manos de 20.000 funcionarios públicos. O sea, un funcionario por cada mil habitantes. Únicamente los gobernantes gastaron más en obras públicas debido a la construcción y mantenimiento de los ingresos. Todo gobierno, sin importar cuán rapaz sea, tiene que administrar bienes comunes o indivisibles, tales como la infraestructura y el poder judicial. Y tiene que hacerlo en interés de la montonía. Como cuando defiende las fronteras, mantiene el orden público, garantiza las comunicaciones y la provisión de agua, contiene epidemias o presta ayuda a víctimas de catástrofes naturales. Y como lo sugieren los documentos sobre el emperador babilonio, Hamurabi, y el emperador indio, Ashok, algunos gobiernos antiguos también protegían a los indigentes y a los débiles, especialmente a las judas y a los niños. Un gobierno que solo admigue por los intereses a corto plazo de los parásitos y no proporciona ningún servicio público, no contaría con la lealtad de sus súbditos. Así pues, Marx y Engels acertaron solo medias cuando afirmaron que el Estado moderno es una especie de directorio para la administración integral del capitalismo. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los gobiernos protegen los intereses de las clases propietarias. En particular, los gobiernos de la Ilsa intentan cumplir el precepto de Milton Friedman, quien, cito, afirmó lo siguiente, que es la función del gobierno es preservar la ley y el orden, hacer cumplir los contratos privados y fomentar los mercados competitivos. Esa es la concepción en que una nación está vacía, no tiene gente. Sin embargo, las empresas no dan por sentada esta protección, razón por la cual gastan fortunas presionando a los legisladores y hasta escribiendo proyectos de ley. Y los fundadores del llamado socialismo científico fueron ingenuos al profetizar que con el comunismo el Estado se marchitaría. Lenin también se equivocó al creer que gobernar una sociedad socialista, en particular planificar su economía bajo control estatal, sería un juego de niños. La sociedad jamás ha sido y jamás será una colección de individuos o asociaciones libres que se autogobiernan. La sociedad es un supersistema compuesto de sistemas que necesitan cierto control, al igual que cualquier otro sistema artificial. La sociedad no es natural, es artificial, es hecha, no se la encuentran, sino que se la hace y se rehace y deshace. Todos los organismos y todos los artefactos necesitan control. Las cosas físicas, desde los átomos a las galaxias no poseen controles. En cambio, los organismos necesitan controles desde genes a órganos índicos. Los necesitan para mantener un medio interior lo bastante constante, bueno, suficientemente constante en un entorno rápidamente cambiante y en parte hostil. Las máquinas necesitan controles para mantener la relación o la razón impotable y en sumo producto. y los sistemas sociales que son una suerte de máquinas para la vida social. Los sistemas sociales necesitan controles para evitar el desprefaro, la corrupción y la desintegración que resultan de la persecución sin restricciones de intereses individuales. Sin embargo, la opinión popular acerca del gobierno es escéptica en el mejor de los casos y negativa en el peor de ellos. porque lo consideran extorsivo y opresivo. Por ejemplo, se dice que los cafecidos italianos de hace cien años se quejaban de que el gobierno decían piove, goberno ladro. No piove, goberno ladro. Popper compartía la desconfianza difundida especialmente entre las comunidades rurales y las minorías, la desconfianza respecto de todo gobierno. Popper también descansó por considerar la mano ampliada la pregunta que todo ciudadano se formula cuando se encamina hacia las urnas a saber quién debería gobernar. Pero, dado que deseaba evitar la tiranía, Popper abrazó al régimen democrático como el mal menor. con todo, redefinió la democracia como de una manera negativa, a saber, como la manera que había estado la tiranía. La gente, para bien o para mal, espera que sus gobiernos les proporcionen algunos bienes públicos positivos, no sólo que se abstengan de robarles y oprimirles. Por ejemplo, los padres fundadores de los Estados Unidos sostenían que además de salvaguardar la independencia y conservar la paz, el Estado debiera ayudar a los individuos a procurar su felicidad. A partir de esa época y para inquietud de anarquistas tanto de izquierda como de derecha, el espectro de las actividades del Estado ha ido aumentando. Nuestro problema es averiguar dónde hay que reducir el Estado y dónde hay que ampliarlo, de modo tal que la mayoría de la gente pueda disfrutar de la vida y ayudar a vivir a los demás. Yo sostengo la perú de que la sociedad es un sistema compuesto de personas que se mantienen en unidad por medio de diversos víctores, algunos cohesivos y otros divisivos. Se trata de un sistema y no de una mera colección de individuos justamente independientes ni tampoco de una totalidad homogénea. Se puede concebir en la sociedad en efecto como un sistema incluido en un supersistema, saber, en el entorno que se pase natural y en parte social. También sugiero que la sociedad lejos de ser una masa morfa es un sistema compuesto de cuatro subsistemas, el biológico, el económico, el cultural y el político. El subsistema biológico está compuesto por la totalidad de la población y su estructura incluye los víctores de palestesco y amistad, así como las interacciones que la gente establece fortalecmente por el solo hecho de compartir un espacio. La economía es de una sociedad compuesta por todos sus productores y consumidores de bienes materiales. La escultura está compuesta por todos los productores comerciantes y consumidores de bienes culturales tales como la lengua, la información, el arte, la técnica, la ciencia y la ideología. Finalmente, la organización política de la sociedad puede caracterizarse como el subsistema de la sociedad cuya función específica es administrar el bien común o mancomunidad. Considero que los cuatro subsistemas son cosas concretas aun cuando están dotadas de propiedades subrofísicas emergentes además de ciertas características físicas. Por ejemplo, una organización política puede ser democrática o autoritaria además de tener una biomasa y una publicación en espacios temporales. Además, se puede considerar que en un sistema cualquiera puede realizarse en su composición su entorno su estructura o la colección de vínculos que mantienen extensivos sus componentes y finalmente su mecanismo o sea aquellos procesos que hacen que el sistema sea lo que es por ejemplo en el caso de un partido político proselitismo enrolar partenarios promovir fondos organizar acerca de España y en el caso de un sistema político no partidario tal como departamento estatal se conjuntan actividades y personalismos el conjunto de actividades realizadas por el sistema tales como actividad policial distribución de correo la provisión de asistencia sanitaria o educación y la recaudación de ingresos. se puede considerar que todo hecho social por modesto que sea tiene cinco aspectos diferentes pero interactuantes el ambiental el bio psicológico el económico cultural y el político más aún cada uno de estos aspectos puede dar origen a cambios importantes por ejemplo la educación puede proveer de mano de obra calificada para que pueda implantarse en una industria y para que pueda funcionar una democracia hasta aquí hemos estado utilizando los conceptos intuitivos de pueblo y nación estado y gobierno que son centrales para la teoría política y sin embargo la teoría política actual me parece que está en un estado de gran confusión no conozco definiciones precisas de nación de estado etc un buen ejemplo de esta confusión es el profundo pensamiento de Spiro Año vicepresidente de Nixon y corrupto convicto dijo Spiro Año Estados Unidos a pesar de todos sus errores todavía es la nación más grande del país la confusión entre estado y nación país está metida en los propios nombres Estados Unidos que debiera llamarse Naciones Unidas y Naciones Unidas que debiera llamarse Estados Unidos puesto que es un comprometado de estados una organización cuyos miembros son estados no naciones cuando cuando una organización cambia ya sea por resultado de procesos internos o de agresión de agresión se forma un nuevo estado con él emerge una nueva nación aún si el país y su nombre no cambian por ejemplo la revolución francesa de 1789 tuvo como resultado una nueva nación con un nuevo nombre a ver la reina y el francés aunque con el mismo territorio y el mismo pueblo estos cambios radicales en la naturaleza del estado tienen que distinguirse de los meros cambios de gobierno causados por las elecciones o los golpes del estado ahora si algunas revoluciones políticas son más destructivas que otras por ejemplo la revolución nazi mantuvo e incluso reforzó el dominio de los grandes industriales y terratenientes pero también transformó la economía en una herramienta militar destruyó todos los partidos salvo a uno esclavizó o eliminó todas las organizaciones no gubernamentales y arrasó con la cultura a diferencia de lo que estuvieron Hobbes y otros filósofos políticos el estado no emergió para garantizar la seguridad o para impedir el caos social menos aún para proteger la libertad los papeles del estado siempre han sido enfrentar las fronteras y el orden social resolver conflictos sociales y administrar los bienes públicos la infraestructura y las organizaciones públicas tales como el poder judicial así como alcanzar o mantener la seguridad y la paz así pues la justificación del estado es práctica o moral no es racional especialmente si se apoya en mitos distintas naciones en distintas naciones en distintas naciones en el que se 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 se distribuye entre la privada y la pública es decir de decir marcel marcel la justicia la justicia privada o del mercado más la social o pública lo que es interesante más interesante es esto es la razón entre la riqueza privada y la riqueza social los gobiernos de derecha tratan de aumentar la riqueza privada a expensas de lo social los gobiernos izquierdistas tratan e intentan socializar la riqueza y los de derecha privatizarla pero nosotros creo que recordemos que la riqueza total de una nación tiene estas dos componentes e incluye a la gente no es una colección de cosas administrar un estado no es ¿se oye con esto? ¿se oye bien? sí gracias administrar un estado no es lo mismo que gobernar una nación los grandes imperios se han administrado mediante la aplicación consistente de unas pocas reglas tales como divide y gobierna deja que los príncipes nativos manejen los asuntos regionales y reprime sin piedad todas las insurrecciones la administración del estado moderno requiere mucho más que eso especialmente en el caso de las democracias políticas en los regímenes presidenciales como el nuestro en principio el parlamento y el ejecutivo están estrictamente separados en tanto que en los regímenes parlamentarios tales como el británico y el canadiense se superponen parlamento y ejecutivo parcialmente se superponen parcialmente pero en principio la burocracia estatal o administración pública está subordinada en todos los casos al ejecutivo aunque en la práctica puede llegar a tener más importancia cuando trabaja reglamento o demora el trabajo por último en las plutodemocracias los grupos de presión empresariales trabajan mano a mano tanto con los parlamentarios como con el ejecutivo hasta el punto de escribir proyectos de ley cosa que hacen muchos lobbies en Washington tan es así que un manual conocido el manual de LN de de management sostiene que los lobbies los cabilderos recurren a las agencias ejecutivas del gobierno porque contribuyen a dar forma a la legislación traducir las generalidades establecidas por la ley a reglas específicas y aplicar las reglas administrativas a los casos individuales se conoce de casos de leyes propuestas por lobbies que representan compañías farmacéuticas en las plutodemocracias los grandes negocios gobiernan junto con el gobierno en tanto que en las democracias auténticas el Estado protege el interés público finalmente un gobierno o administración es el subsistema ejecutivo de un Estado elegido o algo designado para estar a cargo durante cierto periodo una de las virtudes de la democracia es que sus Estados sobreviven a sus gobiernos dado que las elecciones le dan la oportunidad a la gente de echar afuera a los granujas cada tanto sin perturbar las funciones esenciales del Estado las cuales son llevadas a cabo por la administración pública gracias a esta separación entre Estado y gobierno subsiste Italia bajo Barlusconi la democracia ateniense fue tal vez el único caso de la historia en que Estado y gobierno coincidieron ya que tanto su ejecutivo como sus magistrados eran elegidos y temporales además la distinción entre Estado y gobierno además de esta distinción todas las naciones modernas exaltan por lo menos de boca para afuera exaltan la separación de los tres poderes o sea en principio la rama ejecutiva solo administra y los tribunales solo acatan las leyes pero a menudo el ejecutivo usurpa la función del parlamento especialmente en los regímenes autoritarios y algunos tribunales son activistas vale decir modifican algunas de las políticas sociales o sirven al ejecutivo todos los gobiernos aún los más democráticos tienen algunas agencias cuyos miembros por no ser electos no rinden cuentas a la ciudadanía el poder judicial el banco central las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia se encuentran entre estos subsistemas del gobierno que no son elegidos y no rinden cuentas sino al ejecutivo la justificación de esta independencia así como de la falta de rendición de cuentas políticas es que proporcionan servicios técnicos neutrales pero semejante neutralidad no siempre es real las ramas independientes del estado funcionan razonablemente bien en los países sin corrupción tales como Suecia y Suiza pero allí donde los gobiernos solo son instrumentos del partido gobernante o se deben a poderosos intereses privados es posible que la falta de rendición de cuentas sirva para respaldar los privilegios y ocultar la corrupción por ejemplo poco después de la guerra civil en los Estados Unidos la corte suprema servía descaradamente a los intereses de los extravistas en cambio hace medio siglo la corte suprema encabezada por Earl Warren protegió los derechos civiles y la legislación socialmente progresista que proponía Lyndon Johnson en la actualidad la misma corte suprema de los Estados Unidos es netamente conservadora por no decir regional para terminar con el tema del gobierno sugiero la peruridad de que un buen gobierno es aquel que ayuda a mejorar el nivel de vida el nivel de desarrollo de su pueblo medido según indicadores económicos culturales y políticos en particular el indicador de desarrollo de las Naciones Unidas un mal gobierno es aquel que crea o aumenta algunos déficits ya sean déficits económicos fiscal y comercial déficit social en el estándar de vida salud pública y educación o déficits políticos participación ciudadana y cooperación internacional según estas medidas objetivas los Estados de bienestar son los mejores y los autoritarios así como los neoliberales son los peores en el discurso político se habla mucho de legitimidad la palabra legitimidad designa al menos tres conceptos diferentes los de validez validez jurídica validez política y validez moral puede decirse que algo es jurídicamente legítimo o legal si cumple las leyes de la Nación por malas que sean puede decirse que es políticamente legítimo si respeta el orden social especialmente el orden político y que es moralmente legítimo en ciertos aspectos e ilegítimo en otros de modo tal que el matrimonio gay es ilegal en casi todas partes e inmoral según todas las religiones pero es políticamente neutral salvo allí donde gobiernan los intolerantes en las particularmente en las teocracias en resumen las legitimidades políticas y jurídicas son construcciones políticas que van variando con el tiempo se aplica esta relatividad también a la legitimidad moral veamos la legitimidad moral de los gobiernos depende de los estándares morales dominantes la esclavitud antes de ser abolida era considerada normal poca gente tenía escrúpulos morales con respecto a ella la esclavitud había sido tolerada por todas las principales las principales escrituras religiosas la iglesia católica rechazó la esclavitud solamente hace unos 20 años gracias al gran papa Juan Pablo II naturalmente en los estados seculares la revolución francesa rechazó la esclavitud y la servidumbre ya en 1789 pero Napoleón restableció en el caso de Haití cuando los ex esclavos haitianos se revelaron y proclamaron la primera república realmente democrática y negra de América recordemos que la declaración de droit de l'homme de 1789 y más reciente declaración universal de los derechos humanos de las naciones unidas establecen reglas morales principios morales universales desde entonces no se puede decir que la esclavitud es cuestión de opinión que es cosa relativa que algunos aprueban y otros no no todos los estados que han firmado la declaración universal de los derechos humanos de las naciones unidas se comprometen a hacer respetar ciertos principios morales universales entre los cuales figura la prohibición de poseer gente a diferencia de lo que afirma el relativismo hay un criterio objetivo y universal para evaluar la legitimidad moral de un régimen político dado ese criterio es el siguiente un régimen político es moralmente legítimo si y solo si ayuda a sus súbditos a satisfacer sus necesidades básicas y aspiraciones legítimas o sea las aspiraciones que pueden satisfacerse sin poner en peligro el bienestar de los demás de modo pues que el relativismo moral que es inherente al positivismo jurídico es inmoral juzgado a la luz de los derechos fundamentales legitimados por las naciones unidas aprovecho para repetir el positivismo jurídico es conformista o conservador puesto que dice que el derecho es o mejor dicho que la justicia es igual al derecho positivo a pesar de su presunta neutralidad moral el positivismo jurídico es crudamente inmoral puesto que consagra cualquier crimen cualquier monstruosidad que un gobierno pueda llegar a incluir en su constitución este es el motivo por el cual el positivismo jurídico fue la filosofía jurídica oficial en Alemania nazi y en la Unión Soviética recordemos que Hans Kelsen justificó Hans Kelsen fue el positivista jurídico más influyente de su época justificó las el estado nazi e incluso la masacre de los camisas pardas que era la derecha del partido nazi porque había sido corroborada o había sido justificada por la corte suprema alemana y por supuesto que la raíz del positivismo jurídico se encuentra en el Weltgeschichte Weltgericht el tribunal mundial es la historia universal la historia me justificará en todo caso tenemos estos tres conceptos de legitimidad moral política y jurídica yo creo que desde el punto de vista filosófico la legitimidad moral precede es más importante que la política la que a su vez es más importante que la jurídica les perdono casi todo estoy me estoy plagiando a mí mismo estoy leyendo fracciones partes de mi último libro filosofía política el politólogo típico se centra en los actores políticos visibles e ignora lo que ocurre entre bambalinas y que a menudo es lo más importante así pues en su estudio clásico sobre las naciones en proceso de modernización Samuel Huntington el famoso que fue presidente de la asociación de ciencias políticas norteamericanas y cuyos textos eran textos oficiales sostenía que los gobiernos de los países en desarrollo están a merced de intelectuales enajenados coroneles levantiscos y estudiantes revoltosos que elocuente y cuan míope Huntington olvidó mencionar las oligarquías locales las empresas transnacionales el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y el Departamento de Estado norteamericano todos eran mucho más poderosos que los coroneles y los estudiantes revoltosos casi todas las organizaciones políticas modernas sean democráticas o no están sometidas a la tiranía de al menos dos de las tres M moneda medios militares el llamado consenso de Washington que imperó hasta hace muy poco es un buen ejemplo el Fondo Monetario impuso a todas las naciones pobres con grandes déficits una cantidad de reglas llamada el consenso de Washington que en resumidas cuentas restringían los gastos sociales en sanidad y educación ese paquete o la aplicación estricta de esas medidas destruyó la industria destruyó las industrias nacionales redujo la productividad incrementó la pobreza y en 1997 llevó a una crisis financiera que acabó con el llamado milagro asiático solamente tres países asiáticos se salvaron de la catástrofe la India China y Vietnam los tres aceleraron la inversión pública exhibieron la mayor tasa de crecimiento del producto interno bruto y mejoraron el estándar de vida de la región el cliente la república de Niger la colonia francesa Niger que limita con la Nigeria inglesa fue el cliente más obediente del fondo monetario y también la nación más miserable de la tierra en la que no hay ni un solo hospital ni una institución pública hay solamente unos pocos médicos cada uno de los cuales cobra 10 dólares por consulta suma esta astronómica para Niger otro de los grandes poderes detrás del poder es naturalmente la prensa el cuarto poder y la prensa ya sabemos no siempre es objetiva el filósofo australiano John Passmore hizo notar que las noticias más confiables son las ofrecidas por los periodistas deportivos ya que describen acontecimientos que son observados por miles o incluso millones de testigos muchos de los cuales iniciarían una revuelta si no se le informara de un gol un gol no puede pasar desapercibido es público en cambio la información política que pocas veces puede recogerse en la calle puede ser descartada o distorsionada con mucho mayor facilidad por lo menos cuando el gobierno es hermético y la considera de su propiedad mientras que las noticias deportivas son propiedad comercial las noticias políticas son propiedad privada aun cuando en democracia las noticias políticas debieran ser propiedad pública y lo son el caso de la BBC inglesa que es una corporación del estado pero una corporación autónoma que se caracteriza por su veracidad decía la dijo la verdad incluso durante la guerra de las marvinas lo que enojó a Margaret Thatcher quien pretendió amordazar a la BBC y no lo logró bueno creo que es hora de terminar el funcionamiento eficiente de máquinas organismos y sistemas sociales requiere mecanismos de control el estado es por supuesto el principal mecanismo de control de la sociedad civilizada puede ser o un bien útil o parásito y desde el punto de vista moral puede ser legítimo o no pero en todo caso el estado debe ejercer la autoridad y con ello va a restringir algunas libertades al par que va a asegurar otras paradójicamente sin embargo como cualquier otra autoridad la autoridad estatal solo funciona bien si sus súbditos poseen libre albedrío y son por lo tanto capaces de desobedecer a la autoridad en algunos casos para alcanzar cohesividad justicia y sostenibilidad una sociedad tiene que proteger su entorno natural y coexistir pacíficamente con el resto del mundo también tiene que luchar o mejor decirlo trabajar para hacer que su organización política se ajuste a sus subsistemas biológico económico y cultural dicho en forma negativa para impedir el estancamiento o incluso el colapso una sociedad debe evitar desajustes marcados y sostenidos con su ambiente así como entre sus cuatro subsistemas principales recordemos dos casos bien notables de desajuste China ha crecido a un ritmo de 10% tanto en economía como en cultura 10% por año en el transcurso de los últimos 30 años ha crecido hasta convertirse en un gigante industrial bajo el poder de un partido que todavía se llama a sí mismo comunista a pesar de alentar el enriquecimiento de los empresarios y prohibir los sindicatos aquí el desajuste se presenta entre las palabras y los hechos esta disonancia cognitiva está causando descontento popular el cual se expresa en el creciente número de manifestaciones callejeras y revueltas públicas casi todas ellas reprimidas otro ejemplo viene de los Estados Unidos se trata de un desajuste entre la exaltación de la democracia por un lado y el creciente poder de las empresas y las iglesias fundamentalistas por el otro así como el respaldo brindado a las dictaduras extranjeras siempre que sean amigas los gobiernos norteamericanos de los últimos tiempos ejemplifican incluso el conflicto entre la retórica libertaria y el creciente poder estatal con el correspondiente aumento de las deudas fiscal social cultural política y moral cuan lejos estamos de Hammurabi quien hace 4.000 años procuró cito del código de hoy procuró promover el bienestar del pueblo señoras y señores muy buenas tardes la verdad que es un placer compartir esta jornada y con el doctor Mario Bunge venimos trabajando ya desde hace 3 o 4 días por eso hablamos de un reencuentro y la idea es que ustedes nos hagan llegar sus preguntas las que deseen hacer muchos puede ser que tengan ya papelitos para hacernos llegar la pregunta planteada y quien no lo tenga seguramente Nancy y Silvia podrán acercarle en este momento pero verán ustedes que que interesante se pone el ritmo de la reunión cuando el doctor empieza a contestar preguntas naturalmente después de habernos hecho girar la mirada sobre lo mucho que nos falta estudiar lo mucho que tenemos que leer así que le estamos muy agradecidos por todo lo que trajo y vamos a ver ahora si hay preguntas porque están todos muy expectantes como que hubieran querido más que la conferencia fuera más larga más extensa hacemos que se extienda en los temas de vuestro interés hay preguntas para hacerle llegar al doctor Bunge si ya hay ya hay usted prefiere quedar separado ¿verdad? ¿cómo? prefiere quedar separado o sentarse nuevamente no, no, no yo soy socrático socrático y a mi derecha o a mi izquierda ah, siempre a la izquierda ahí está muy bien bueno ya estamos con algunas preguntas gracias Nancy bueno doctor le preguntan si se puede ser funcionalista en este país o en América Latina en general necesito que me aclarar qué entiende por funcionalismo suele entenderse por funcionalismo en sociología lo que yo llamo globalismo es eso yo supongo que esa es la pregunta es decir el opuesto del individualismo y también según Durkheim la tesis de que todo cuando existe incluso los mitos incluso las 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 supersticiones cumplen una función social positiva porque contribuyen a cohesionar la sociedad ese es el funcionalismo extremo radical no es el de Merton pero sí es el de Durkheim yo no soy ni individualista ni funcionalista creo que esas dos posiciones extremas cada una de ellas es parcialmente verdadera las sociedades están compuestas por individuos pero son sistemas que tienen propiedades no que trascienden a los individuos por ejemplo la cohesión social la estabilidad o la inestabilidad política no son propiedades de los individuos sino de los sistemas pero son propiedades analizables analizables en términos de las interacciones entre los individuos esta es la posición sistemista que yo sostengo y que no es una posición que se limite a la filosofía social sino que es una doctrina ontológica que creo es confirmada por la física la química la biología por todas las ciencias todas las cuales se ocupan de sistemas avanzamos con otra pregunta doctor ¿qué relación hay entre legitimidad moral política estado de bienestar y populismo? nada a ver si yo firmé esto es un pizarrón particularmente dogmático no cambia de opinión yo afirmé que la legitimidad moral es superior a la legitimidad política la que a su vez es superior a la legitimidad jurídica también creo que el estado el llamado estado del bienestar tal como existe en particular en los países nórdicos es moralmente superior a los demás porque asegura la supervivencia de la gente en el estado del bienestar no hay pobreza sigue habiendo propiedad de los principales medios de producción de intercambio y de finanzas pero el gasto social la riqueza social es muy elevada de modo que incluso cuando hay desempleo que suele ser bastante bajo en este momento creo que el desempleo el único país nórdico que tiene una tasa elevada de desempleo es Finlandia en los demás oscila alrededor del 5% el el José Nun que es uno de los principales politólogos argentinos está de acuerdo en que el estado del bienestar es el de todos los estados que ha habido en el curso de la historia es el socialmente más justo de todos y por lo tanto es también el más estable menos sujeto a convulsiones de todo tipo y nos bueno seguimos seguimos a ver un minutito usted quédese ahí quietito mire levante su pie sí ahí está pero mire lo que quería pasar no importa lo quería lo quería liberar de un papelito que se le había pegado doctor a ver qué opina con respecto a que la idea de derecha derecha e izquierda sean conceptos obsoletos no yo creo que eso no es cierto si se define como derecha a una orientación política que favorece los intereses de una minoría de la minoría económicamente más poderosa y la izquierda que trata en cambio de favorecer a los desfavorecidos esa división sigue existiendo más aún yo creo que en todos los partidos políticos todos los partidos políticos tienen una derecha un centro y una izquierda e incluso los partidos conservadores por ejemplo el partido conservador de inglés de la época de disraeli cuando la reina victoria era o tenía o mejor dicho la fracción encabezada por el primer ministro de israeli era la izquierda del partido y se llamaba rectores rectores o conservadores rojos en canadá existió hasta hace muy poco el partido conservador progresista que también se llamaban tolis rojos y no se opusieron no solamente no se opusieron a ciertas medidas de estado de bienestar sino que las iniciaron por ejemplo el israeli fue quien con apoyo a veces de los liberales de los sindicatos fue uno de los que inició la expansión digamos de la asistencia sanitaria y el motivo es muy curioso es un motivo no fue porque fuera una buena persona aunque era buen tipo en realidad para Inglaterra no para las colonias cosas muy diferentes el motivo por el cual incluso Winston Churchill mientras fue miembro del partido liberal hacia 1900 apoyó ciertas reformas en la asistencia sanitaria reformas progresivas fue muy sencillo en 1898 o 99 el ejército inglés llamó a concurso digamos para llenar plazas de soldados y se presentaron miles de candidatos casi todos fueron rechazados por ser físicamente ineptos físicamente ineptos casi todos tenían tenían defectos que los hacían incapaces para llevar las armas ahora bien no se puede mantener un imperio sin un ejército y un ejército eficaz no puede estar constituido por enfermos entonces ese es uno de los motivos por los cuales los conservadores y los liberales se unieron a los laboristas para introducir ciertas reformas en la asistencia sanitaria sin embargo esta tricotomía no es suficiente se aplica bien a Europa pero no al resto del mundo en el resto del mundo yo creo que tendríamos que usar más bien una dicotomía o tricotomía progresistas y conservadores y no naturalmente reaccionarios gente que quiera y no siempre coinciden hay izquierdistas sobre todo hoy día que son culturalmente reaccionarios está lleno de izquierdistas proclamados izquierdistas que son enemigos de la modernidad son postmodernos son enemigos de la ciencia y de la técnica son existencialistas fenomenólogos esa gente es reaccionaria culturalmente aun cuando se proclame izquierdista aun cuando tenga ideas políticamente avanzadas pero la sociedad está compuesta de distintos sistemas que si no concuerda entre sí no puede funcionar no puede haber una sociedad progresiva con ideas regresivas no podemos avanzar hacia el pasado hacia no podemos avanzar sin ciencia ni técnica de modo que se puede ser o proclamarse izquierdista y ser al mismo tiempo reaccionario doctor hay una gran preocupación por estas cuestiones que usted está tratando e insiste la gente en pedirle que vuelva a los conceptos de ideología ciencia apoyo a la investigación científica en este 2010 bueno todos saben que desde en el curso de los últimos dos o tres siglos el pastor de la cultura motor de la cultura o los motores de la cultura moderna son la ciencia y la técnica eso no quiere decir que la cultura se reduzca a la ciencia y la técnica existen también el arte y la ideología y las ideologías son de distintos tipos hay ideologías progresivas o progresistas e ideologías regionales hay ideologías irracionalistas e ideologías que intentan utilizar los resultados de las ciencias sociales para mejorar el nivel de vida yo creo en la posibilidad de construir una ideología científica o sea una ideología que empiece por estudiar la realidad social y procure proponga medidas para resolver los problemas sociales entre ellos los conflictos sociales y el conflicto más grande de todos el conflicto entre el derecho a la vida y a la felicidad por una parte y la propiedad privada digamos de los medios para satisfacer esas necesidades Doctor hay una gran preocupación bueno la recogemos permanentemente por el futuro de la Argentina la reflexión que usted haría con respecto al equipo de gobierno actual pero alguien apunta algo más porque se pregunta o le pregunta mejor dicho ¿qué opina usted con respecto a que la Argentina sea desde la época de la colonia un país ajurídico como lo sostiene el Doctor Nino usted ¿cómo lo ve? bueno debo aclarar que no soy argentinólogo la argentinología es una disciplina que depasa mi capacidad este no es un país fácil jamás lo fue para poder entender la Argentina hace falta saber mucha mucha más economía sociología historia que la que yo sé yo soy filósofo y físico mis conocimientos son muy magros y además hace casi medio siglo que no vivo aquí sería presuntuoso de mi parte decir algo sobre la Argentina en su conjunto yo tengo confianza en la Argentina pese a todo por dos motivos porque la Argentina es casi autárquica en lo que respecta a recursos naturales o como dijo una conocida política es antártica que siendo a decir por supuesto autárquica pero en todo caso primero segundo el nivel cultural de la Argentina es muy elevado la Argentina tiene un sistema educativo en los tres niveles que es superior al de todos los demás países latinoamericanos pero también los argentinos se sienten muy suficientes y muy superiores o por lo menos digamos no digamos los argentinos acabo de hacer una afirmación que no puedo comprobar físicamente los porteños puesto que yo soy porteño soy porteño sé de qué hablo debemos recordar que aunque en los últimos años la Argentina tiene un ministerio de ciencia y técnica que está dando muy buenos resultados el gasto la inversión en ciencia básica es solamente del 0,4% sí digo bien por ciento del PIB la del Brasil pasa ahora es mayor que el 1% del PIB Brasil produce más trabajos científicos publicados en revistas internacionales no en revistas locales que la Argentina y México produce más que la Argentina entonces tenemos Brasil le gana a México le gana a Argentina antes era al revés justo al revés es decir hemos retrocedido a partir del momento a partir de la época de Perón hemos retrocedido hay mucho camino por andar y avanzar en ciencia significa incrementar el porcentaje de la ciencia que ha de la gente que hace ciencia de los investigadores tanto en ciencias básicas como en ciencias aplicadas y desde luego en tecnología también yo soy en suma soy optimista pero creo que hay que empezar por reconocer la realidad que estamos atrás hemos quedado atrás no hay como hubo en 1942 un grupo de fisiólogos y endocrinólogos en torno a Bernardo Sáez eran 120 120 investigadores de tiempo completo es cierto que no todos ellos recibían sueldos tenían medios propios 120 de pronto por un decreto de la dictadura militar instalada en junio de 1943 cuando fue intervenida esta universidad de pronto se disolvió ese grupo extraordinario extraordinario en cualquier país no solamente aquí algo que no se ha repetido afortunadamente Usai Ibrón Menéndez y Levar y unos pocos otros lograron seguir investigando algunos se fueron pero otros quedaron y consiguieron apoyo privado en resumen si yo soy optimista pero recuerden mi opinión es la de un argentino trasterrado que no está al día y simplemente tengo la ilusión de que aparezca por ejemplo un sucesor de Humberto Piñero que fue el primero en montar un laboratorio de psicología experimental en 1898 desde entonces no existe en la Argentina la psicología experimental hay unos pocos investigadores pero no están ¿quién fue el primero? Humberto Piñero y en realidad era un laboratorio de psicotécnica pero hacía psicología experimental y ahora están tratando de reconstruir hay una profesora en la facultad de psicología de Buenos Aires están tratando de reconstruir los aparatos que montó Humberto Piñero no hay me dicen que hay algo de psicología experimental fuera de la facultad de psicología pero la sola existencia de una facultad de psicología es una monstruosidad no hay cosa parecida en ningún en el resto del mundo hay departamentos de psicología dentro de las universidades o facultades de ciencias pero la psicología no puede aislarse de la neurociencia ni de la sociología la sola idea de que se puede estar estudiar el alma inmaterial el alma con presidencia del cerebro y de la sociedad que lo rodea es una idea medieval a eso ha conducido la infección psicoanalística bueno usted tiene la virtud ¿cómo? que usted tiene la virtud tiene muchas ¿tengo? sí, muchas bueno, gracias pero va adelantándose a las preguntas así que me evita plantearle algunas de todas maneras ya que ha estado haciendo estos apuntes con respecto a la necesidad de invertir en ciencias cómo hacerlo qué recuperar alguien le pregunta en todo caso ¿qué país plantearía usted como un modelo a seguir en este terreno actualmente y el país antimodelo? no, yo creo que eso no se trata de seguir hay que inventar hay que reinventar la Argentina la Argentina tiene características que no tienen otros países admirables por distintos conceptos tales como Suecia o Suiza nosotros no somos Suiza en eso tenemos una tradición una historia tenemos capacidades tenemos recursos de todo tipo que no tienen otros países y carecemos de ciertos recursos particularmente recursos culturales que tienen otros países no creo que debemos copiar a ningún país tenemos que reinventar nosotros mismos o mejor dicho ustedes vamos a dejar de hablar un poquito del país y vamos a hablar de usted no sí hablemos de ideas bueno hablemos de sus ideas entonces le preguntamos ¿cuánto le debe su visión de sociedad a los planteos teóricos de Luhmann y Parsons? exactamente cero bien Parsons tenía ciertas virtudes una es que era sistemista pero era globalista o como como dicen algunos funcionalista además era muy conservador políticamente trabajó para la CIA entre otras cosas porque para él la característica principal de un buen sistema era la conservación era el no cambio la falta de cambio todo debía todo lo que aconteciera debía redundar en la cohesión social no debiera haber disensiones en todo caso Parsons fue muy influyente en particular influyó sobre Gino Germani que fue el fundador de la sociología argentina y en cuanto a Luhmann es un charlatán completo y es por eso que es tan popular Luhmann sostiene que la sociedad los individuos no importan lo que importa es la información la información en sí misma lo que importa son las redes y los nodos de las redes que son los individuos no importan es decir sociedad vacía una sociedad inexistente siempre me asombra el que se lo pueda tomar en serio Luhmann no ha encontrado absolutamente ninguna regularidad no ha explicado nada de lo que pasaba en su sociedad la sociedad alemana no ha hecho nada positivo no ha contribuido al conocimiento de la sociedad ha contribuido sí a ofuscar bueno doctor comprenderá usted la preocupación por la cuestión latinoamericana en general y esto me permite unir un par de preguntas porque hay alguien que plantea tal vez la caída del comunismo dejó al mundo sin control y eso llevó a la globalización aceptaría este camino de pensamiento y ya que hablamos de comunismo ¿sabe qué? después un apunte sobre Cuba porque sabe que a todos nos interesa saber lo que usted opina al respecto así que a ver yo creo que el comunismo no lo cayó porque nunca existió lo que se llamó comunismo fue estatismo fue un estatismo que combinó algunos aspectos de la sociedad del bienestar con una dictadura feroz que impidió la creatividad que osificó el sistema al reprimir toda la disensión y ese es uno de los motivos por los cuales perdió la guerra la guerra fría la propiedad no fue socializada sino que fue nacionalizada fue estatizada fue burocratizada no fue no se practicó el socialismo en ningún momento y uno de los motivos fue que cuando llegaron al poder los bolsébiques no tenían un proyecto de país esos creían y lo dijeron que primero que automáticamente el progreso económico llevaría el progreso social y también creían al principio que no era por lo tanto necesario planificarlo después tardaron más de una década en darse cuenta de que era necesario planificar pero la planificación que introdujeron fue rígida no fue participativa todo se hacía todo salía del del goz plan todo estaba centralizado en Moscú no había contribución de la gente regional de la gente que sabía cuáles eran las posibilidades y las necesidades y cuáles eran las deficiencias todo venía de arriba y al no haber participación no solamente no había democracia auténtica sino que no había competencia entonces en suma el comunismo no fracasó porque nunca se ensayó en cuanto a Cuba ya sabemos que es una dictadura pero también sabemos que Cuba avanzó enormemente en dos terrenos la sanidad y la educación el que niegue eso niega la realidad por la ofuscación ideológica la libertad política es importante pero no se hace no se construye una nación con libertad solamente los revolucionarios de 1780 franceses de 1789 lo sabían su consigna era liberté égalité fraternité no era solamente liberté no eran liberales eran igualitarios y eran solidarios y yo agregaría aquí idoneidad competencia no hay el estado no el estado moderno no puede ser administrado por gente incompetente hace falta la competencia técnica y de hecho existe está en manos de las burocracias estatales más avanzadas entonces a mí me parece que atacar a Cuba porque es una dictadura es olvidar que está lleno de dictaduras en el mundo que no han llegado a dar a su población el nivel sanitario y el nivel cultural de Cuba por ejemplo Arabia Saudita una estrella aliada de los Estados Unidos tiene un índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas muy inferior al de Cuba Cuba figura las Naciones Unidas en sus estadísticas agrupa en tres o cuatro no me acuerdo los países los de elevado índice de desarrollo humano intermedio y bajo Cuba figura entre los 50 o 60 países que tienen un elevado desarrollo humano recordemos que el índice de desarrollo humano da el mismo peso a la salud medida por la esperanza de vida la economía o mejor dicho nivel económico o bienestar económico mal medido por el PIB por per cápita porque no tienen en cuenta la distribución del producto tienen en cuenta solamente está mal medido y segundo la educación bueno ingreso pongamos aquí ingreso más la educación medido por años de escolaridad yo propongo en mi libro un índice más más complejo que tiene en cuenta la desigualdad o la igualdad de insumos y además tiene en cuenta algo que las Naciones Unidas no tienen en cuenta o sea la participación popular en política la participación es muy importante pero posiblemente las Naciones Unidas necesitaban el apoyo de Arabia Saudita y otros valiosos amigos de los Estados Unidos para poder aprobar este índice vamos a hablar un poco de finanzas no entiendo nada de finanzas yo me guío por George Soros cuyo libro sobre finanzas se llama La Alquimia de las Finanzas a propósito Soros me pidió que le diera una parte de su libro y por eso me agradece en prólogo la nueva edición yo creo que la teoría de las finanzas que se enseña en las facultades de economía es completamente ridícula recordemos que los hedge funds fueron inventados por premios Nobel de economía que utilizan ahí el concepto de utilidad subjetiva que no está definido que es completamente arbitrario de probabilidad subjetiva que es arbitrario y recordemos que esos hedge funds causaron uno de los tsunamis financieros más graves a punto tal de que hay muchos legisladores norteamericanos que piensan que habría que hacerlo ilegal más aún los únicos estudios serios sobre las fluctuaciones del mercado del mercado de las bolsas no del mercado sino de las bolsas son los hechos por algunos matemáticos franceses que sostienen que las las series temporales de las bolsas son siguen se parece al movimiento browniano o al camino de un borracho en trayectoria de un borracho es decir que no habría ninguna causalidad que serían completamente aleatorias de modo que creo que el estudio de finanzas está todavía en su infancia pese a que los profesores de finanzas son los mejor pagados de de todas las universidades cuanto más ignorantes tanto más mayor es el sueldo doctor le hablaba de finanzas porque Grecia que está con sus finanzas ¿por qué? Grecia que está con sus finanzas en mal estado ha recibido la propuesta entre otras de vender una isla como para recuperarse bueno bueno ¿qué le parece? naturalmente esa propuesta provino de alguien que cree que todo todo lo que existe son mercancías que todo se puede vender vamos a ver ¿cuánto cree usted que usted vale? ¿perdón? ¿cuánto cree que usted que usted vale? ¿cuántos euros? vamos a rematar gente no me imagino en euros vamos a rematar territorios ¿por qué no rematar la gente que vive en esos territorios? bueno mire mire lo que le dicen ¿sabe lo que le dicen? que usted es un filósofo serio y original ¿es verdad? muchas gracias no lo sé esperemos que sí doctor a propósito de que una de las personas que nos acompaña está convencida de esto le pide que hable sobre el bien y el mal bueno esa es una pregunta muy maniquea no pero en el marco de pensar cómo mejorar la sociedad doctor usted va a saber guiar la respuesta para esta inquietud bien y mal individual bien y mal social yo creo que una medida o una institución política o social es buena si mejora la calidad de vida de la gente no el ingreso meramente no solamente el nivel cultural no solamente la libertad política sino todos los factores que tienen en cuenta las Naciones Unidas más por supuesto la política más la sostenibilidad que no está tenida en cuenta en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas pero el problema es importante por supuesto pero recordemos que el bien y el mal no son cosas sino que son propiedades de cosas hay cosas buenas y cosas malas hay procesos buenos procesos malos hay acciones humanas buenas hay acciones sociales malas y las hay también neutrales se dice que una persona es buena no meramente cuando es incapaz de matar una mosca sino cuando es capaz de ayudar a otros la bondad neutral incapaz de matar una mosca interesa a las moscas pero a nosotros no por eso es que el llamado utilitarismo negativo preconocionado por el Buda es tan diversos como el Buda Epicuro y Popper es totalmente inútil no sirve para guiar una buena vida me permite una pregunta una y dos también perfecto hay una tendencia mundial a la división corporativa de la sociedad ¿está de acuerdo con esto? de hecho de hecho existe cada profesión o cada sector de la población tiene sus intereses y los defiende pero el estado corporativo que introdujeron que introdujo Mussolini y en parte Franco también fue una farsa porque los que realmente mandaban no eran los gremios o no eran las corporaciones sino los grandes terratenientes y los grandes capitalistas no yo creo que hay algo más importante que las diferencias entre profesiones o ocupaciones todos somos seres humanos y todos tenemos necesidades más o menos parecidas todos nos parecemos todos tenemos unas anatomías bastante parecidas y por lo tanto tenemos necesidades biológicas parecidas parecidas es mucho más como insiste mi amigo Oscar Defante es mucho más lo que nos une que lo que nos divide somos todos seres humanos y debiéramos entonces procurar a todos la máxima satisfacción de las necesidades básicas y también la satisfacción de las aspiraciones legítimas llamo aspiración legítima a una aspiración que se puede realizar sin impedir a otros la realización o la satisfacción de sus necesidades básicas y no sé de dónde venía yo creo que me fui por las ramas no, no no lo que pasa es que yo lo llevo de un tema a otro porque me parece que nos resulta más yo no soy contrario a irme por las ramas yo siempre digo que no soy gorila ni cimpancé soy mono tití y a los mono tití nos gusta mucho irnos por las ramas no, no es encantador seguirlo así que no importa usted piérdase por las ramas nosotros tratamos de seguirlo acá hay una persona que debe conocer sus preferencias porque le pregunta por qué le gusta el escritor francés Jean-Marie Le Clessio ¿qué lee usted ahí? Ah, Le Clessio Ahí está por dos cosas primero por su estilo comparable solamente al de Borges y al de Miguel de Libes que desgraciadamente falleció de cáncer hace pocos días de Libes escritor castellano Le Clessio escribe de una manera exquisita como dicen los ingleses like the angels como los ángeles segundo porque todos sus personajes son entrañables porque son susceptibles de ser amados a diferencia de los de Borges ninguno de los cuales inspira simpatía porque describe a gente humilde pero buena de muchos países puede ser la isla una vez gente de la isla de Mauricio otras veces indios panameños otras veces mexicanos y algunas veces más habitantes del Sahara desgraciadamente su obra ha empezado recién ahora a ser bien conocida pero espero que se haga tan famoso como otros grandes escritores franceses tal vez como Baljac ¿no hay más preguntas? me extraña ¿sabe qué pienso? que con un apunte tan interesante sobre este escritor en el que usted rescata la cosa de la humanidad habló de personas deliciosas bondadosas y sencillas me parece una forma extraordinaria de terminar esta reunión ¿usted qué opina? usted es la patrona de mi tiempo le agradezco muchísimo en nombre de todos le damos un cálido aplauso y como todos los días le decimos muchas muchas gracias a ustedes señoras y señores muchísimas gracias a la Universidad Nacional del Litoral muchas pero muchas gracias autoridades presentes hasta siempre